Retomamos la agenda de la información vinculada al conflicto bélico en Ucrania y de hecho las autoridades del país gobernado por Volodymyr Zelensky han expresado que Rusia no pudo avanzar ni un solo metro en su idea de seguir cooptando distintos territorios ucranianos y que la contraofensiva está dando resultados. Esto lo dijo la mujer que estamos viendo en pantalla, es la viceprimera ministra de Ucrania, Hanna Maliar, que ha dicho que nuestras fuerzas de defensa continúan conteniendo efectivamente los avances de las tropas rusas refiriéndose a cuatro sectores clave en el este, incluido Limán, más al norte donde las autoridades dicen que las fuerzas rusas han estado activas. La funcionaria también expresó que las fuerzas ucranianas en el frente sur donde varias aldeas fueron capturadas la semana pasada, estaban avanzando gradualmente hemos tenido un éxito parcial, estamos haciendo retroceder al enemigo y nivelando la línea del frente de combate.